Música Desde antes de los cinco años ya estaba en el mar y en una piscina nadando y desde entonces no he cambiado mi hábito, prácticamente todos los días he estado en la piscina y en el mar nadando. O sea, prácticamente no es media vida, sino una vida entera. Empecé con las travesías de larga distancia, esto es diferente, es más un reto personal y una superación personal y no es tanto una competición contra nadie ni contra nada, contra ti mismo. En la de Nueva Zelanda fue más por las condiciones del mar, que el agua estaba a menos de 12 grados y estuve nueve horas nadando. Todas las travesías que hago, las hago sin ningún tipo de protección, sin traje neopreno ni nada, simplemente en bañador. Y esa, bueno, terminé prácticamente con hipotermia, me costó mucho terminarla. Es la mentalidad que tienes que tener para afrontar ese tipo de reto. Es mucho tiempo en soledad, en soledad física le llamo yo, porque después también me enriquezco de recuerdos de la gente, de los amigos y quieran o no, pues bueno, van acompañándome en la travesía. Lo que estamos intentando es recaudar fondos para un centro comunal, en una zona muy desértica y degradada de la India. El río de la Plata es el río estuario más ancho del mundo, en su distancia más larga tiene una anchura de 216 kilómetros, que es una cifra que parece que está equivocada cuando una lo lee en internet. Y donde voy a intentar yo cruzar es un pequeño estrechamiento que hay, desde Colonia en Sacramento hacia Punta Lara, en Argentina, y son unas distancias de 48 kilómetros.